¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a La Línea Roja. Hoy es lunes 13 de febrero y nos disponemos a analizar la actualidad ligada con el ámbito autonómico. Por ello nos acompañan ya tres diputados representando a Compromís, Josep Nadal. Buenas tardes, bienvenido Josep. Hola, muy buenas tardes. Miguel Pascual representando a Vox. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José Juan Zaplana representando al Partido Popular. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos con ellos vamos a hablar entre otras cosas de ese plan del tajo que tanta protesta está desatando. Vamos a ver cuáles son las posturas de los diferentes partidos, pero para arrancar el programa nos vamos a quedar con una de las noticias que nos dejaba este fin de semana y que eran esas primarias en Compromís. Arrancaban bastante mal, había problemas con las votaciones, no estaba y tan a más entre las posibilidades que ofrecía la página web para votar. Finalmente todos estos problemas se solucionaron y después de mucha, pero que mucha tensión vivida hasta el último momento, supimos que la vicepresidenta y portavoz del Consell será la número uno de la lista de Compromís a las Cortes por Alicante. Aitana Más ganaba con un buen resultado, con poca diferencia del segundo con Gerard Fullana y con esos 3.487 puntos se aseguraba este puesto. Y ya que tenemos hoy a Josep representando a Compromís, pues bueno, queríamos analizar contigo sensaciones este arranque de semana cuando ya se despeja esa incógnita de las primarias. Josep. Hola, molt bona vesprada, molt content d'estar seguint amb vosaltres. Respecte al tema de les primàries, la veritat és que estem molt contents i molt il·lusionats de com va anar tot. Per a nosaltres, vist de Compromís, pues... Sobretot, jo estic un mirall que això ha sigut una demostració de força, una demostració de força més de la participació de la gent de de Compromís. I és la gent la que ha triat en quines llistes ens presentarem a les pròximes eleccions autonòmiques. Per tant, sobretot, estem molt contents de com ha anat tot, dels resultats, i amb molta il·lusió per afrontar la campanya que vindrà. El hecho de que haya ganado finalmente Aitana más os deja más tranquilos porque ella dijo si pierdo no tendré ningún problema en irme. Bé, les primàries, jo he participat ja en dos processos de primàries i les primàries crec que són segurament la part més difícil de qualsevol polític quan està en política. I com tu has dit abans, doncs es veuen certs moments de tensió. Però bé, tot això també són coses del passat que penso que no tenim massa importància, que l'important és que ja s'ha de fer la llista, que és mirar cap al futur, que ja tenim la maquinària en funcionament de cara a les pròximes eleccions, el qual, com per a mi, sempre ha sigut un avantatge a fer primàries obertes perquè comences a moure i a moure les bases del partit abans que comencen la resta de partits i, en aquest sentit, estem molt contents. És veritat que en la província d'Alacant ha sigut el lloc on les primàries han estat més disputades. Això, evidentment, ha fet que la premsa se centrara en esta batalla pel cap de llista de la circunscripció d'Alacant, el qual ha pogut parèixer que n'hi havia més mal rotllo intern segurament del que ha hagut i del que n'hi ha a partir d'ara. Jo, en aquest sentit, pensem que tant i tant a Mas com en Gerard Fullana són dos caps de cartell magnífics per a compromís a les comarques del sud i que realment coaliguen d'una forma molt potent a en Joan Valdoví de candidat a president de la Generalitat i jo no donaria més importància a el que hagi pogut passar en aquestes primàries. Jo, de fet, li ho estic dient a tot el món, que es presenta a primàries, perquè jo ja m'he presentat a dos i que la part de les primàries és una part realment complicada, i és el partit, però que sempre n'hi ha que fer tabu la raça quan s'acaba dint i, evidentment, amb els companys anar al màxim. Sí, bueno, ja vimos, és que esa era l'actitud de Gerard Fullana, després de conocer las cifres. Aprovechando que tenemos aquí a Pepe i a Vox, nada, simplemente decía ayer a Itana Mas, tras saber que ella había sido la vencedora de estas primàries por Alicante, que decía, por el tercer botánic lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué os parece? Porque Aitana Mas ha ganado mucho protagonismo desde que es la número dos del consell, ha ganado mucha notoriedad, ¿cómo veis que sea ella la que encabeza la lista por Alicante? José Juan, por ejemplo, tú primero. Bueno, pues yo darle la enhorabuena a Aitana, yo creo que no toca otra cosa en política, estos procesos internos cada partido los derime según su esencia o su idiosincrasia, ¿no? Y darle enhorabuena porque ha salido vencedora de este proceso. Yo creo que la confrontación de ideas es lo que va a marcar los próximos meses, no tanto de personas. Es decir, aquí pues Gerard tenía un estilo más agrio, más dulce en este sentido, ¿no? En el sentido del debate. Y bueno, pues iremos viendo qué es lo que propone Compromís. Si lo que propone es un tercer botánico, un tercer tripartito, ya parte mal. ¿Qué es lo que propone? Que parte mal. Yo creo que todos los partidos creo que nacen para ganar, ¿no? O para presentar su programa político, para ser independientes en la toma de decisiones. Yo creo que partir ya a perder un proceso electoral y a tener que sumar para poder gobernar la Generalitat, creo que es un mal arranque. Pero bueno, quedan muchos meses, quedan muchas semanas, quedan muchas propuestas que analizar y muchos debates que tener. Miguel, Vox, ¿qué os parece a vosotros? Yo unirme a las felicitaciones a Aitana en la parte personal que le toca, pero desde luego no desearle ninguna suerte para un tercer botánico, desde luego. No olvidemos que Aitana Más está como vicepresidente primera del Consejo, que partía desde esa posición y está en esa posición precisamente por el caso Oltra. Es un caso que le viene pesando mucho a Compromís y que sin duda le va a pasar factura. Partiendo de la base de que es vicepresidente primera del Consejo que haya obtenido la primera posición con tan poco margen es algo muy clarificador. De la misma manera, y que esto se ha pasado también por alto, que el actual presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, también de Compromís, ha quedado en la posición 11 de las listas que se presentaba. Esto lo que significa es que las bases del propio Compromís no están apoyando de una manera muy ferrea a sus actuales líderes. Yo sé, por no cambiar de tema, quieres responder tanto a José Juan como a Miguel. Es partir, como decía José Juan, esas aspiraciones de repetir el tercer botánico, es comenzar con una aspiración de perder? No, yo creo que desde Compromís tenemos bastante claro que no estamos en los años 90, que vivimos en una sociedad diversa y multipartidista, y evidentemente son por ocasiones de la política de blocos que n'hi ha, y que nosotros, tanto en el 2015 como en el 2010, como ahora, en el 2023, nos presentamos a ganar las elecciones, pero somos conscientes de que en un partido no es suficiente para gobernar. No sé si el Partit Popular pensa que ellos van a estar en los test de la mayoría absoluta, i ja li dic que no, vivimos en un sistema multipartidista, han canviat les coses, per sort, i que evidentment es necessiten altres partits per a gobernar. Per altra banda, per lo que diga el senyor Pasqual, nosaltres pensem que és important demostrar que n'hi ha política més enllà de la cúpula dels partits, que la gent pot participar en política més enllà de lo que són els aparells, que no sabem exactament en Vox i en el PP com es fan les llistes, que pareix que es facen des de Madrid, però nosaltres les llistes... En la parte de compromís, sabemos que también participa gente del PSOE, para las votaciones a los candidatos. que no se publicó en la premsa. Pot participar qui vulga. Jo el que tinc clar és que pot ser que un candidat com és Gerard, que no té el suport de l'aparell, traga el resultat que trau perquè compromís està viu, i perquè les bases estan ahir, i perquè en la comarca de la Marina Alta han participat 2.500 persones, que és una part important, molt important dels vots que traiem, i per això en el 2015 vam guanyar les eleccions. Nosaltres estem prou contents, demostrem que compromís està viu, que els lideratges, a pesar de tot el que diguin, van renovant-se i que afrontem amb les millors garanties les eleccions que ven. Bueno, doncs ens quedàvem amb el juez Joan. Nada, un inciso solamente. No, por el que parlàvem de la política de bloques. No és un tema de política de bloques. Lo he dicho antes, és una política d'idees. És que crec que compromís, independientment de que hayan renovat les persones o no hayan renovat, el problema és que se està viendo como un partido muy poco útil a la estabilidad de un gobierno que permanentemente ponen en cuestión que rompen la estabilidad del gobierno actual. ¿Qué ha pasado con la salida de Mireia Moyá? ¿Qué ha pasado con lo de Mónica Oltra? ¿Qué ha pasado permanentemente? Y luego, a nivel de gestión, estamos viendo cómo hay las áreas que gestiona Compromís o en las que participa Compromís, pues son áreas, ahora hablaremos de agua, la gestiona Compromís. Durante toda la pandemia, la Secretaría Autonómica de la Consejería de Sanidad ha sido nombrada por Compromís. ...en contra de la desprotección de las personas, de los profesores sanitarios, por la mala gestión del COVID. Tenemos la experiencia de los impagos... No es que se quede exclusivamente en política de bloques, es que dentro del bloque, si hay un partido que está más preocupado con los problemas, ...en el proyecto político. No vivir debajo del SOBE, debajo del SOBE para intentar formar pacto, porque ya hemos visto declaraciones de este fin de semana que decía, no, si hay un tercer Botanic, seremos muchos más duros con Sánchez. Y digo, oh, bienvenidos, bienvenidos. Porque es que hasta ahora le estaban poniendo la mesa, el mantel, sirviendo el agua al señor Sánchez. ...pagándoles la habitación. ...les han engañado con la financiación, les han engañado con el agua, les han engañado... Mientras que Compromís, pum, callaos, que venían aquí a defender una hoja de ruta valenciana, tener un gran proyecto... Bueno, pues, mira, nos está en Canías, apunta Miguel totalmente de acuerdo. Llega un momento que decir, si eso es lo que nos espera del tercer Botanic, uf, que venga, Dios y lo vea. Josep. Sí, bueno, ahora ha parlado de muchos temas el señor Zaplana, a la directa i ha anat a per totes. Jo, simplement dir que, bueno, per lo que es diu així, hi ha un partit valencianista que és el que defensa els interessos de l'agenda així, que dir, no he segut prou dur sense Sánchez? Pues segurament no he segut prou dur sense Sánchez, però ho he segut molt més de lo que lo han segut el Partit Popular o el Partit Socialista en els seus propis governs quan estan governant a Madrid. I és la gran diferència. I és que tenim a Joan Valdoví a Madrid, i encara el tenim allí, i que sempre se li dona la culpa que no ha sigut prou dur amb el PP o no ha sigut prou dur amb el PSOE, quan realment l'únic que està siguent dur, l'únic que està apostant realment per el finançament, l'únic que està apostant pels drets històrics del poble valencià, ja siguin a nivell de dret o a nivell d'aigua o de demanar altres infraestructures, resulta que l'únic que es planta sempre, sigui el govern que sigui, és el govern de compromís. Sense la gent de compromís al Congrés o sense les nostres iniciatives a les Corts, realment no es posaria en evidència que hi ha una discriminació històrica cap al poble valencià des de Madrid. Això no existiria. No hi haurà un debat que tenim del finançament i ni el Partit Popular ni el PSOE el traurien, perquè simplement no els interessa, perquè ells ja saben que estan en l'alternança política a Madrid i que calculen que ara m'han estudiat, després demà m'anaré jo. I hi ha aquests temes que és millor no tocar. De fet, l'acord Feijó-Sánchez en temes d'aigua o l'acord Feijó-Sánchez en temes de finançament està prou, clar. Està en prou d'acord amb tot i, per tant, ells tenen la majoria, evidente, en el Congrés, superaplastant i és prou complicat després, amb un diputat a soles, poder fer coses, però per almenys estem mantenint els debats vius que d'altra manera seria impossible. En clave nacional hablaremos i serà la setmana que viene amb diputats que representaran a tres partits diferents i que podrem analitzar alguns dels assuntos que heu tocat aquí, com, per exemple, aquesta reforma de la financiació que tanta, tanta falta nos hace. Però, si queréis, entramos de lleno en uno de los temas que habéis nombrado, ese tema del agua, perquè la semana pasada se hacía efectivo ese recorte de caudales que trae consigo el plan del Tajo. Los agricultores hablaban de día de luto en la provincia, muerte del trasvase Tajo-Segura. Reaccions ha habido muchas, seguro que las habéis podido ver en todos los medios de comunicación, pero también los partidos políticos se han sumado a estas reivindicaciones. Hoy vamos a conocer las de Partido Popular, Vox y Compromís. Por ejemplo, José Juan, la del PP, vuestro candidato a la presidencia de la Generalitat, decía literalmente ha llegado el momento de dejarlo claro, o Partido Socialista o agua, no hay otra opción. Sí, me ha sorprendido el último argumento que ha utilizado Josep Nadal, que decía que había un pacto, un acuerdo, ¿no?, entre Feijóo y Sánchez en temas de agua o de financiación, nada más lejos de la realidad. Es decir, yo no sé qué guión de serie B ha visto el señor Radal, porque desde un primer momento, y desde hace muchísimos años, el Partido Popular lleva reivindicando el problema del agua. Lo llevamos reivindicando, pero acuérdense desde el Plan Ideológico Nacional que solicitábamos el trasvase del Ebro, que tarde o temprano habrá que recuperar, sí o sí, que además se ejecutaron todas las inversiones de ese Plan Ideológico Nacional que habían añadidas al trasvase del Ebro, menos el trasvase del Ebro, porque un día un presidente socialista, el señor Zapatero, y una presidenta, Cristina Narbona, hoy presidenta, ministra entonces, presidenta hoy del Partido Socialista, se levantaron una mañana y dijeron que no a ese trasvase. Y esto es la aberración más grande que hemos vivido en los últimos años. En Francia todas las cuencas están conectadas, nosotros no tenemos las cuencas conectadas. Si falta agua de un sitio se puede traer de otro, pero la realidad es que el sectarismo y la ideología que se ha demostrado por parte de la izquierda en este sentido, en el tema del agua, ha sido brutal en los últimos años hasta que ahora ya hemos llegado a la estocada final, al final de todo. Es decir, ya vamos a quitar el trasvase del tajo, vamos a acabar con ello y esto no demuestra otra cosa que al final la debilidad de Chimo Puig y el sometimiento a Pedro Sánchez y en connivencia todos los partidos que pactan con Sánchez en Madrid y con Puig en la Comunidad Valenciana. Que al final se les llena la boca de decir que están con la gente, pero gente currante, trabajadora, como son todos estos agricultores, como son todas estas personas que están todos los días intentando transmitirnos la necesidad de no perder esos empleos que ya es muy complicado vivir del campo y que hoy en día estamos viendo cómo se van a perder más de 200.000 empleos porque el Partido Socialista dentro de su ideología sectaria pues ha decidido cargarse el tajo. No sé muy bien a qué va a responder todo el resto de estos partidos que apoyan en Madrid y que apoyan en Valencia a esa iniciativa, pero nosotros lo vemos un desastre para la economía de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Josep, el Gobierno valenciano ya anunció que aprobaría el recurso contra el Plan del Tajo en la reunión que tienen esta semana en Orihuela. ¿Será suficiente para convencer a los agricultores de que hay salida a esta situación? Vamos a ver. Nosotros lo que pensem es que los pactos se han de cumplir y si no hay un pacto de la tabla sobre la agua que hay que llegar al Tajo pues ese pacto se ha de cumplir. Dit esto, nosotros pensem que lo que se ha de hablar es de suficiencia hídrica para todo el País Valenciano y que el Gobierno de España que estiga en ese momento al Gobierno ha de proporcionar las infraestructuras necesarias para que así no nos falte agua. Porque, por desgracia, si nos comparem con los nuestros vecinos, el País Valenciano siempre y si me pede. Yo he dicho abans el tema de Feijó porque hay unas declaraciones de hace unos pocos meses en las que Feijó va a terras castellanas y dice que la conca receptora siempre es la que tiene razón. Eso son declaraciones del líder del Partido Popular, el señor Feijó. Tenemos declaraciones de ya hace años que cuando están mandando en terras castellanas personas, a una persona como Cospedal, a decir que ellos volían acabar con el Tajo Segura. Eso son declaraciones de la señora Cospedal cuando mandaba al Partido Popular de hace una década. He entendido que también en la época del señor Rajoy es cuando menos aigua ha arribado al trasbassamiento del Tajo. Por eso nos sorprende que ponen el crit al sal desde el Partido Popular hablando del tema este cuando menos aigua ha arribado que más a las zonas de la CANT ha sido cuando estaba el señor Rajoy gobernando. A partir de ahí nosotros también lo que queremos hablar es que hemos de hablar de planificación de la agua y planificación del territorio de una manera seria que no es seriós que es en la época desde el Partido Popular estiguem parlando de esto al mismo tiempo que Ayuso no hace la fe y que está tirando agua contaminada al Tajo con la cual es más complicado que tener una capzalera En el caso de Tajo hay una cápsula ecológica como ellos están demandando y que nosotros en principio podemos estar d'acord en que en el Tajo n'hi hagi una cápsula ecológica, pero evidentemente se ha de tener en cuenta de esa agua que pasa por Madrid y que no es neteja ni es depura como se hauria de hacer, con lo cual es cada vez más difícil tener una cápsula ecológica del Tajo. También, por eso digo que evidentemente estamos cada vez discriminados y dejados de la mano de Dios. Yo hablaría de, en este caso, el Partido Socialista, como decía antes, el señor García Page, está manteniendo unas posturas que no nos parecen lógicas. Que por un costado sea el más ecologista del mundo defensando la cápsula del Tajo, pero por otro costado está cumpliendo de pous ilegales en la mancha oriental, por otro costado está también destrozando la cápsula del Guadiana, está contaminando ple de nitrats y no se está cumpliendo un capdala ecológica, por ejemplo, en el Guadiana, que sí que depende de todo en exclusividad del gobierno de Castellà a la mancha. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos de demandar es que no haya suficiencia hídrica al país valenciano y, de otra parte, también creo que, por lo que hacen nuestros vecinos, no es andar estratégicamente al costado de Múrcia a defensar el nuestro interés. Por lo tanto, yo creo que no es un buen negocio para la agricultura valenciana y, por lo tanto, no es un buen negocio para la agricultura valenciana y, menos, para el regal tradicional de la caja baja del seguro. Hemos de demandar que no haya suficiencia hídrica al país valenciano porque el gobierno de España nos lo debe y porque es su obligación hacerlo y de dejar de jugar a guerras por los recursos en los diferentes territorios. José Juan, enseguida puedes contestar que veo por tu cara que tienes ganas, pero vamos a dejar que hable Miguel Pascual de Vox, así escuchamos también su opinión y enseguida estamos contigo. Miguel. Bueno, ahora se han anunciado los recursos al plan del Tajo por parte del gobierno de Chimopuch. Esto no deja de ser otro acto más de propaganda. Los agricultores de Alicante, de Murcia, de Almería, saben perfectamente que con el Partido Socialista su futuro es absolutamente negro. Hay un ministerio, que es el de la transición ecológica, que para lo único, para lo que sirve es para la transición de lo verde al desierto. Y no hace falta convencer a los agricultores porque los agricultores lo saben ya perfectamente. Esta es la última apuñalada más a los agricultores por parte del gobierno de Chimopuch y por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que hace falta en España, y hay que hablarlo a nivel nacional, es que el agua llegue a todos los puntos del territorio nacional, que sea barata, que sea accesible. Se puede acometer un plan hidrológico y se debe acometer un plan hidrológico nacional, porque a nivel tecnológico es viable, ya sea mediante interconexión de cuencas, mediante trasvases, mediante presas, mediante desaladoras, lo que sea. Pero lo que hay que hacer es que todo el territorio nacional tenga accesibilidad, acceso a ese agua. Contestando al compañero del Partido Popular, el señor Zaplana, yo le pediría también que aclarase sobre qué Partido Popular hace referencia, si se está haciendo referencia al Partido Popular de la Comunidad Valenciana o al Partido Popular de Castilla-La Mancha. Porque aquí en la Comunidad Valenciana dicen una cosa, pero cuando nos vamos a Castilla-La Mancha dicen otra totalmente contraria. Y bueno, ya si te va del Partido Popular de Génova, pues dicen otra totalmente diferente. Nosotros, por ejemplo, sí que decimos que hay que tener un plan hidrológico nacional y lo decimos, da igual, que lo digamos en Zaragoza, que lo digamos en Murcia, que lo digamos en Alicante, en Valencia, porque decimos siempre lo mismo en todo el territorio nacional. José Juan, tu turno. Sí, yo creo que aquí, primero el señor Nadal, me parece hasta sorprendente, ¿no? Buscar enemigos siempre, para todo, permanentemente. Ahora hemos oído que la culpa de todo lo tienen los agricultores murcianos, el Partido Popular, evidentemente, Ayuso. Yo creo que en primero de la ESO, creo que se estudia, o antes incluso en primaria, yo creo que los ríos tienen una cabecera y que el agua va para allá. Ahora, el Tajo nace aquí y va para allá, y Madrid está más para allá. Nosotros, lo que haga Madrid no nos afecta, pero bueno, ustedes siempre sacan Ayuso en toda esta historia, pero aquí lo que nos afecta son las decisiones de un gobierno valenciano. Miren, ustedes siempre buscan un enemigo, señor Nadal, siempre. Antes eran los campos de golf, que todo este agua era para los campos de golf. Ahora no, ahora no son para los campos de golf, ahora son para los regantes, ahora es el ataque de no sé qué, ahora es Ayuso, ahora son los regantes murcianos, que están haciendo tremendas injusticias. No lo sé, señor Nadal, es que yo lo que veo es que ustedes, Compromís, ha tenido la dirección de la Consellería de Agricultura en los últimos ocho años. Compromís, ocho años, Consellería de Agricultura, 22 recortes al trasvase del Tajo, 22 recortes. Compromís no ha hecho nada, Compromís no ha hecho nada, nada de nada de nada. Lo último que hemos visto ha sido a la nueva consellera, que no es muy conocida por su gran capacidad de trabajo, que no es uno de sus fuertes el trabajar, que se puso en una manifa, allí en la pacarta, estupendo. Y la consellera, ¿qué más va a hacer? No piensa hacer nada más. El señor Puig se ha vendido a todo. Es que buscar de enemigo al Partido Popular es gastar la energía donde no toca, porque esta no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es de ustedes que gobiernan, es de ustedes que apoyan un gobierno de Puig en la Comunidad Valenciana y que tiene la Consellería de Agricultura, y es de ustedes quien gobierna Sánchez con su apoyo en el gobierno. A quien ha engañado Sánchez es a ustedes, a nosotros no. Nosotros ya sabíamos que nos iba a mentir. Pero les han engañado ustedes con la financiación, les han engañado ustedes con el agua, señor Nadal. Y no hay que conocerlos. El señor Sánchez les ha engañado. Y ustedes o son muy tontos, o son muy tontos, que yo creo que no, que yo creo que no, os han dejado engañar, o lo que han hecho es ponerse de nuestros temas, buscando otros enemigos. Que si el PP, que si no sé qué. Pero tenemos un gran problema. Un gran problema que no solamente pasa por el tema de la agricultura, sino por el tema de la economía. Muchos municipios de nuestra comunidad y de nuestra provincia se basan en la economía de la agricultura. El conseller de Economía, que también es de Compromís, no ha hecho nada. Usted que es tan vehemente en las Cortes Valencianas, no ha hecho nada. No ha hecho nada de nada. No hemos visto sesiones de control de Compromís exigiendo a Puig medidas sobre este tema. No hemos visto nada. Y ha habido 22 recortes desde que gobierna Sánchez y tiene Rivera la competencia del Ministerio. Y luego, solamente una cuestión para el señor Pascual. Mire, señor Pascual, no han llegado ustedes ahora de la mano, de la varita mágica de descubrir el mundo y del descubrimiento del Plan Hidrológico Nacional. Años, años se llevan trabajando en plan hidrológicos, no solamente de Cuenca, en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, el JUCAR, Vinalopó. Años trabajando en un Plan Hidrológico Nacional estructural integral desde todo el país, uniendo Cuencas, cuestión que se cargó el Partido Socialista, recuerdo, Zapatero y Narbona. No es una cuestión de llegar ahora al último de la fila y ponerse y decir, no, hemos descubierto América en 15 segundos. Todo lo que no había visto nadie, lo hemos visto nosotros porque somos unos visionarios. Mire, señor Pascual, bienvenidos, bienvenidos a ese gran debate que es el Plan Hidrológico Nacional. Y es así, y es así, el Partido Pura lleva trabajando mucho tiempo, con muchas, muchas zancadillas por parte de la izquierda en esta comunidad y en este país, que se nos ha acusado a la comunidad de todo. Primero de no depurar aguas, luego de utilizar el agua para los campos de golf, se nos ha acusado de todo y todo era mentira, porque ahora que están ellos gobernando y teniendo el gobierno de la comunidad ya ocho años y teniendo la Consejería, se han dado cuenta que somos líderes en depuración de aguas en toda España, la comunidad valenciana y la provincia de Alicante, que el agua no era para los campos de golf. Ahora se han dado cuenta, ya obvian ese mensaje. Yo no oigo a la consejera hablar de esto, no he oído al señor Nadal en sus intervenciones. Ahora no se hablará de los campos de golf, porque como el señor Nadal es un poco antisistema, se quejará de todo. Venga, últimos minutos para dedicar a este tema, por supuesto, en tiempo para las reacciones de ellos en Nadal de Comprovince. Sí, yo pienso que es importante, yo entenc que el Partido Popular pasa campaña y todo eso, es, pues, bueno, cuando van a Madrid, pues, el tema este no existe, cuando van al PSOE, pues, llenya el mundo, ¿no? Que esa es un poco la idea a la que igual estamos acostumados, pero es muy poco productivo. Lo importante es reclamar que realmente el nuestro territorio tenga suficiencia hídrica. Nosotros sí que opinemos que, evidentemente, queremos que llegue a la agua, pero también tenemos claro que hemos de hacer una planificación muy seriosa del territorio. Lo que ha pasado en el Mar Menor, bajo el gobierno del Partido Popular de Múrcia, no queremos que pase en ningún lugar. No puede ser que no haya una mala planificación, que los regadios illegales aumenten de una manera totalmente desproporcionada, que no se controla qué es lo que se está tirando en esos regadios illegales y que al final tengamos el cataclisme que hemos tenido en el Mar Menor. Pensem que esa no es una buena alianza, pensem que esa no es una buena manera de reivindicar l'agricultura pròpia y que hemos de caminar cap a una agricultura más sostenible y, por tanto, lo que está pasando en Múrcia y Cartagena, no pensem que sea un modelo a seguir. Som uno de los territorios más afectados por el cambio climático del mundo y que, evidentemente, a partir de los episodios de sequera greu, tanto en la zona donde está el trasbassamiento, como en otras zonas próximas, está ploendo entre un 30 y un 50% lo que plovía hace 40 años, que no nos va idear ese trasbassamiento. Per tant, necesitamos de más infraestructuras, necesitamos asegurar que llegue el agua para nuestros regadios, y, por tanto, no queremos que llegue más rigadios ilegales, y queremos que también se piense en otros factores para dar agua más enllà del trasbassamiento. Pensem que eso es hacer una política seria y no una política victimista de campanar, como es la que nos está acostumando al Partido Popular, que ya os digo que en la época de Rajoy es cuando menos agua ha arribado a las nuestras terras. A partir de así, también es prou curioso que el Partido Popular, cuando habla de agricultura, no más habla del tema del trasbassamiento. Pense que hay más intereses a nivel agrícola, pero lo que pasa es que el Partido Popular no puede... Pero no es que estamos hablando hoy de eso, particularmente. No hay más intereses, pero no hay más intereses. Estamos hablando de lailación como un mitjà para los regadius. Sí, sí. en este caso no hay que comerciar los productos. El Partido Popular ha demostrado que está del costado de las distribuidoras y no del costado de la agricultura. El tema de la agua es explotar. Este tema tampoco tiene mucho más recorregulado que el que se le ha dado. Venga, y último turno de intervención sobre este recorte. Segura para Miguel Pascual de Vox. Sí, yo quería hacer un inciso. Es que el Partido Popular está muy bien lo del plan hidrológico nacional. Es lo que hace falta. El problema es que lo reclaman mucho cuando están en la oposición, pero cuando están en el gobierno de España y con mayoría absoluta, no ejecutan absolutamente nada. Lo que no puede ser es que los agricultores que dependen su existencia, su trabajo de este trasvase del tajo segura, tengan que pagar el metro cúbico de agua a dos euros. Eso es totalmente inviable, como tampoco es a largo plazo viable que se subvencione de una manera continua a lo largo de los años, que al fin y al cabo es la única solución que les plantea el gobierno de Chimo Puig, es decir, a través de desaladoras. Estamos hablando que con el trasvase del tajo segura se estaba pagando el metro cúbico de agua a céntimos. Y ahora lo que pretenden es que los agricultores, además con mucha menos cantidad, tengan que pagar ese metro cúbico a dos euros, lo cual lo hace totalmente muy poco competitivo, desde luego. Y que, vamos, al fin y al cabo lo que se está haciendo es coger toda esa agua que la tenemos, echarla al mar, para luego, a través de desaladoras, volver a gastarse una cantidad ingente de energía para poder desalarla y para darles un poco, porque al fin y al cabo tampoco da mucho más de sí, de cantidad, para que puedan medianamente regar sus campos. Esto, desde luego, es otra más que se viene a sumar, por ejemplo, a la falta de inversión que se lleva produciendo desde hace muchísimos años en la Vega Baja, que se ha dejado desde décadas, desde hace muchas décadas, en una falta de inversión y de ejecución de todas esas inversiones que estaban previstas para la misma. El ejemplo más claro fue, ahora que ha sacado el señor Nadal, el tema del cambio climático, es que décadas sin ejecutar una serie de obras que sí que estaban previstas, ahora los diferentes gobiernos, tanto autonómico como nacional, hayan visto, con la excusa del cambio climático, el que no hayan ido haciendo todas estas inversiones. Cuando hablas con la gente de la Vega Baja, cuando hablas con todos estos agricultores, cuando hablas con todos los vecinos de allí, lo que nos dicen es que ahora mismo, si se produjese otra vez unas lluvias como las que se produjeron en septiembre del 2019, volvería a pasar exactamente lo mismo, porque no se han hecho ninguna inversión. Al fin y al cabo, el sur de la provincia de Alicante se le está dejando morir, ya sea por una cuestión del agua o ya sea por una cuestión de inversión en infraestructuras hídricas. Bueno, estas son las opiniones. El tema del agua da para muchísimo y seguramente sí. Sin entrar en debate, solamente una pequeña explicación. Es por lo que, por lo de temas del Plan Hidrógico Nacional. Por explicar 15 segundos. Mira, cuando se hace un Plan Hidrógico Nacional, que el Partido Popular sí aprobó un Plan Hidrógico Nacional, el plan consiste en lo siguiente, en la solidaridad de cuencas, en intentar que todo el mundo tenga de todo. Ese Plan Hidrógico contemplaba una serie de infraestructuras, para que la gente nos entienda, una serie de infraestructuras para compensar a las cuencas excedentes. Las que mandaban agua requerían también una serie de infraestructuras que no tenían que ver con el agua. En algunos casos, como pasó en Aragón o en Cataluña, eran infraestructuras como transportes ferroviarios, como inversiones a nivel de carreteras, etcétera. Eran las compensaciones que ese plan, en el ámbito de la solidaridad, se permitía. Y el Plan Hidrógico Nacional, que aprobó el Partido Popular, contemplaba todo esto. Y se hizo por mayoría en cortes. Y se hizo una aprobación y se comenzaron a hacer todas las infraestructuras, para que nadie tuviera ningún tipo de duda de que lo que se iba a hacer era traer agua, exclusivamente, y no se iban a acometer las infraestructuras. Se empezó tratando todo el tema de las infraestructuras, creando todas esas infraestructuras para Aragón y para Cataluña. Y cuando se fue a comenzar el trasvase, fue cuando llegó Zapatero al Gobierno de España y se cargó ese Plan Hidrógico Nacional. Plan Hidrógico Nacional que funcionó en las obras de compensación, que no llegó a funcionar en el tema del trasvase. También llevaremos este asunto con el PSOE aquí en la línea roja a nivel nacional. Y podrá también dar su opinión el Partido Socialista. Por el momento nos tenemos que ir a publicidad. Venga, unos minutitos de nada y enseguida estamos de vuelta con más debate aquí en la línea roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!